El transbordador Atlantis y sus siete tripulantes tienen previsto partir hoy en una arriesgada misión rumbo al telescopio espacial Hubble. La partida está prevista para las 18.01 hora GMT desde el Centro Espacial Kennedy, una misión de 11 días que tiene como objetivo mejorar el funcionamiento del telescopio. Los astronautas lo dotarán en cinco caminatas espaciales de nuevas baterías, giroscopios y cámaras que esperan lo mantendrán en operaciones por lo menos hasta 2014. Una misión considerada de alto riesgo porque los astronautas del Atlantis no estarán respaldados por la Estación Espacial Internacional. Por ello, en caso de problemas, la nave será su único refugio. Allí podrán permanecer un máximo de 25 días antes de quedarse sin aire. A eso se suma que existe una posibilidad de entre 229, considerada muy alta, de que una pieza de basura espacial provoque una catástrofe en el Atlantis, debido a que la misión se desarrollará solo a 350 millas de la zona donde circula la basura espacial. El telescopio espacial Hubble fue colocado en órbita a 730 kilómetros de la Tierra el 27 de abril de 1990 y ha brindado imágenes de estrellas y galaxias distantes invisibles desde la atmósfera terrestre. Gracias a él hemos aprendido que el universo tiene 13.700 millones de años o que su expansión se acelera, inducida por una fuerza desconocida que compone más del 75% del universo.